Y un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reveló que México se encuentra en el séptimo lugar en discriminación de género en Latinoamérica y el Caribe, situándose por encima del promedio de los países de la región afiliados a este organismo internacional. El Índice de Instituciones Sociales y Género 2023, elaborado por el centro de la OCDE, destaca que a pesar de que en 85 de 140 países reportan bajos índices de discriminación de género, aproximadamente el 40% de niñas y mujeres viven en naciones donde los niveles de discriminación son altos o muy altos, y México se encuentra entre estas naciones. Según el documento, la discriminación de género en México es especialmente pronunciada en el ámbito doméstico, donde las mujeres pasan 2.6 veces más de tiempo que los hombres, realizando tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Este estudio de la OCDE pone de manifiesto la urgencia de implementar políticas efectivas y medidas concretas para abordar la discriminación de género en México, no solo en el ámbito laboral, sino también en el hogar y en la sociedad en general. La igualdad de género es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier país y requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno para garantizar un futuro más equitativo y justo para todos. Bueno, pues así los datos de discriminación en nuestro país. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa. ¡Shh!